Hey Girls, ya tenemos página web y estoy súper, súper, súper contenta porque por ahí se van a poder enterar de cositas exclusivas y ya se viene mi segunda canción, estoy muy emocionada. Miren nada más que cute, pero me encanta. Acá hay datos sobre mí, de mi biografía, la música que se viene, les explico acerca de mi pop cósmico y los invito a que se unan a la legión de Angels.